El funeral de la Línea de la Concepción a principios de los años 70 para ejercer su profesión de profesor de Educación Física en el Instituto Infante Don Fadrique. Posteriormente comenzó su vinculación con la política, siendo uno de los fundadores de la agrupación local del Partido Socialista Obrero Español. Durante los años de la transición fue concejal en el ayuntamiento, convirtiéndose en el primer alcalde socialista de la democracia cuando ganó las elecciones por mayoría absoluta en el año 1991. Cabe destacar que Manuel Goya también fue senador. Goya era muy conocido en la localidad no solo por su faceta política y educativa, sino también por su faceta deportiva, ya que fue un gran colaborador del deporte local, comarcal y regional, entre otras cosas. Fue promotor del Cross Nacional Castellano Manchego que se celebra en Quintanar. Desde el ayuntamiento se decretaron dos días de luto oficial y las banderas ondearon a media asta con crespón negro en su honor durante este pasado sábado y domingo. Gracias por ver el video.